Soy Federico Andajasi. Las historias que cuento en mis libros no llegan solas. Tengo que salir a buscarlas. Te invito a viajar en Missidecar para que juntos recorramos esta aventura. Las pocas cosas que quedaron de mi abuelo, a quien apenas conocí, entran en una caja de madera. Toda una vida resumida en unos pocos objetos con una gran historia, como este recorte que habla de él, Bella Andajasi Kassnia. Relata el momento en que fue homenajeado junto a Emily Schindler por arriesgar su vida para salvar judíos perseguidos por los nazis. Me llena de orgullo y me lleva a preguntarme, ¿quién fue realmente mi abuelo? ¡Suscríbete al canal! Voy a encontrarme con una historiadora húngara para que me ayude a indagar rastros de ese pasado en antiguos archivos. Es interesante lo que encontré. Su abuelo, que se llamaba Koshnya Bela, usted lo pronuncia mal, acriollado. Pero se llamaba Koshnya Bela y no usaba todavía el Andajasi, eso vino más tarde, que en realidad es un prefijo aristocrático. Nació en 1889, a fines de ese año, y se educó muy prontamente después de la secundaria, ya se fue a educar en las artes. Empezó con pinturas monumentales, tuvo bastante éxito porque incluso hubo una exposición en Milán en 1906, donde él pintó el pabellón húngaro con unas pinturas monumentales. Desgraciadamente, a raíz de un incendio, eso se perdió. Y él, en ese entonces, adoptó para Koshnya el prenombre, por así decir, Andajasi, que significa proveniente de Andajaso. Jamás se me ocurrió que Andajasi fuese un lugar o un título, y que hoy en día estuviera ubicada en el centro de Eslovaquia, la antigua Checoslovaquia. Mi abuelo nació en el imperio austrohúngaro, pero después de la Primera Guerra Mundial, este territorio se dividió en varias naciones. Vaya uno a saber por qué mi abuelo elegiría de apellido Aoudiche o Andajas, un pequeño pueblo. Una ciudad que, según el mapa, es muy lejana a su Budapest natal. Si usted quiere, sigo contándole. Sí, claro, por supuesto. Me estoy enterando ahora de todo esto, yo no sabía nada. Usted no sabía nada. Mire, yo estuve recopilando porque es una vida muy interesante. Él quería seguir estudiando, y entonces ahí ya se orientó hacia el extranjero. Se fue para Italia, por supuesto, la gran patria de los pintores. Fue a parar a Venecia y a Florencia. Hasta el año 1920 regularmente expone. Es decir, es una galería tras otra que pide sus obras. Y en 1925, lo vemos en París, en realidad se decide a ir a París porque tomó parte en la política, estuvo de delegado, estuvo muy activo en política. Y como todo eso en realidad es un lastre, lastre para su vida artística. Entonces, él quiere cortar. Con eso se va a París de 1925 a 1930. Sabemos que estuvo ahí. Bueno, yo tengo problemas con él porque los apuntes precisos, en realidad, terminan en París. Y sabemos que después de los años 30, después del 39, ya vino la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos también que, como fue con esa guerra, Hungría era Alemania y Alemania estaban aliadas. A medida que avanzaban los soviéticos, la ola de los refugiados iba hacia Occidente. Si me guío por las imágenes, la vida de mi abuelo en Budapest habrá sido un infierno. A partir de 1944, Hungría fue ocupada militarmente por las fuerzas alemanas y comenzaron las deportaciones en masa de judíos húngaros. Muchos de ellos fueron exterminados en campos de concentración. Otros asesinados en las orillas del Danubio. No puedo entender cómo hizo mi abuelo para salvar vidas en medio de esa locura. Y menos aún puedo imaginarme cómo salvó su propia vida en Budapest. Una ciudad arrasada. Su abuelo llegó a fines del 47. Es esa misma ola inmigratoria. Y muchísimos húngaros llegaron ahí. A mí me conmueve mucho lo que me cuenta porque yo no tenía ninguna noticia de todo esto. Ninguna noticia. Entonces, a veces las familias guardan secretos por motivos que uno desconoce. Y yo supongo que mi padre algo de esto sabría, pero por alguna razón nunca me lo dijo. Me imagino que otras cosas tampoco las debió haber sabido. Así que, Susana, gracias a usted, yo estoy pudiendo poner un eslabón en la historia de mi vida. Para mí, muy, muy importante, de verdad. Así que yo le agradezco muy profundamente. Y para mí tiene un valor muy grande. A esta edad, encontrarme con esta historia. Federico, tengo una sorpresa. ¿En serio? En serio. Porque yo estoy acá, en esta biblioteca, que en realidad la fundé hace 40 años, y a veces aparecen cosas realmente espectaculares. Y apareció algo que le quiero mostrar. Y es esta tarjeta de visitas, que parece que era de su abuelo. Porque dice, Vela, Andahaz y Koshnya, administró los bienes húngaros en el extranjero en calidad oficial. Ahora, la tarjeta ya tiene una dirección, acá en Buenos Aires, Charcas 1947, con un teléfono de esos de antes, ¿no? Así que, esto es muy interesante. Y se lo quiero entregar, porque así usted tiene un recuerdo de mi biblioteca. ¡Qué maravilla! Usted no sabe el valor que esta tarjeta tiene para mí. Yo no sé cómo agradecérselo. Pero, realmente, para mí, ha sido no solamente un placer conocerla, sino que me dio la posibilidad de reencontrarme con mi pasado. Muchas gracias. Gracias, Arti. Después de esta charla, comprendí que la historia de mi abuelo no es una más. Es una gran historia. La tarjeta de mi abuelo es un punto de partida para indagar su historia. Vivió en la calle Charcas 1947. 1947. Es curioso. La dirección coincide con el año que mi abuelo llegó a la Argentina. Hace unos años, un tramo de la calle Charcas cambió de nombre por Marcelo T. de Alviar. Pero, si me guío por la numeración, es aquí donde él vivió. ¿Habrá sido este su primer hogar en Buenos Aires, a solo unas cuadras del obelisco? En principio, lo único que sé es que fue un hombre que, habiendo tenido todo, llegó a estas tierras en 1947, como refugiado, sin nada. Intentaré obtener datos precisos de su llegada en el Museo de los Inmigrantes. Este edificio funcionó como hotel entre 1911 y 1953. Me imagino que habrá alojado a mi abuelo, como a tantos otros que, atravesando el océano, sobreviviendo un viaje de más de 30 días, llegaban sin tener donde vivir. Hola, ¿cómo estás? Te cuento. Estoy buscando información sobre mi abuelo. Yo tengo muy pocos datos del nombre. Él se llamaba Bela Andahasi Kassnia. Y el año de arriba, él llegó en 1947. Son los únicos datos que tengo. Bueno, con eso me alcanza, porque la base de datos comienza en 1882, así que seguramente lo vamos a encontrar. Vamos a mirar. Empezar por el apellido. Bueno, efectivamente, aquí me aparecen dos personas con el mismo nombre. Uno, de nueve años. Dice, llegado nacionalidad húngara, llegado procedente de Génova, en el vapor Mendoza, el 24 de septiembre de 1947. Nueve años, mi padre. Y la otra persona, Kassnia, dice, 59 años, casado, diplomático, religión católica. Mi abuelo. Bueno, ¿querés que te imprima el diploma? ¿Será posible? ¿Diploma? Sí, cómo no. Mil gracias. Por favor. Ahora lo sé. Zarparon desde Italia. ¿Cuántos días habrá durado aquel viaje y esa mezcla de ilusión y miedo de llegar a un lugar desconocido? Sin saber qué les esperaría, mi abuelo apostó a un futuro mejor. Hoy en el programa de radio no seré el mismo. Siento una cantidad de emociones encontradas. ¿Qué haces, Alfredo? Hola, ¿cómo andas, Fede? ¿Cómo va? Bien, acá. ¿Todo tranquilo? Sí, tras los pasos de mi abuelo. Vos sabés que... Yo algo te conté. Él era... Bueno, él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Fue embajador de Hungría en Turquía. Y estoy tratando de reconstruir la vida. Bueno, vos viste cómo fue la vida de esta gente. Y hasta ahora... Vos sabés que él tenía alojada una bala en la cabeza. Y cuando recibió el balazo, ya prácticamente lo dan por muerto. Estaba en la tienda de campaña. Y cuando el médico va a verlo, ya pensando que no tenía chances, cuando entra se lo encuentra sentado fumando. Era de acero todo. Sí, era de acero. Bueno, vos conocés esas historias de inmigrantes. Bueno, de hecho, tu familia también viene de... Sí, sí. En este caso, de Polonia, ¿no? Huyendo del nazismo, huyendo de la persecución. Con historias realmente tremendas. Viajando en esos barcos de un nivel de humildad tan grande. Y venir prácticamente sin nada para tratar de... Bueno, de recomponer. Iniciar una historia nueva. Y encontrar una nueva identidad en Argentina. Bueno, y vos sabés que hasta ahora encontré la tarjeta personal de mi abuelo. Que es poco, pero yo creo que me va a servir para poder ir abriendo un poquito de puertas y reconstruir esta historia. Vas a ser el detectivo de tu propia identidad. Tremendo. Buscando tus raíces. Bueno, te felicito. Lindísimo. Lindísimo. Cielo algo nublado en Buenos Aires. 11 grados y medio la temperatura. He leído su último libro con avidez y me atrapó. Y en tres días lo finalicé. Hace un par de semanas le envié mi última novela a la cónsul honoraria de Hungría en Rosario, Rosa Adam. Inmediatamente me lo agradeció haciéndome saber que mi apellido le era familiar. Que había conocido a mi abuelo. Que me avisaría en cuanto viniera a Buenos Aires para contarme algunas anécdotas. Ese día llegó. Rosa, estoy buscando información sobre mi abuelo, gente que lo haya conocido. ¿Cómo fue que lo conociste? Bueno, fue a través de mi padre. Mi padre pintaba. Hicieron amistad. Los dos eran húngaros. Y se ve cuando llegó a la Argentina, bueno, trabaron amistad. Y sí, yo lo conocí. Frequentamos su casa. Él era una persona que tenía mucha presencia. Era, no sé, una estampa extraordinaria. Siempre muy bien vestido, aunque su traje era un poquito raído, pero siempre tenía esa estampa de persona muy fina, muy elegante, muy educada. Esos zapatos brillantes permanentemente, ¿no? Todo un caballero. Y tu abuelita era una persona muy tranquila, muy amorosa. A él le decíamos bachi, que nunca lo quería decir tío. Y a ella le decíamos neni, que quería decir tía. Y tu abuelita se dedicaba a hacer la parte de cosmética, porque en Hungría hay una gran, digamos, gran investigación acerca de la cosmética que se vende por toda Europa. Bueno, y ella era excelente cosmiatra y atendía a señoras, ¿no es cierto? Y él pintaba. En alguna oportunidad nos pintó un retrato a mi hermana y a mí. ¿Cómo lo recordás a él, Rosa? Y él era una persona realmente encantadora y muy contenedora, muy contenedora siempre, ¿no? Y de eso me di cuenta, porque a raíz de que mi madre estuvo enferma y por indicación médica tuvieron que alejarnos de mi mamá, es que, bueno, tu abuelito se ofreció, porque él tenía una casa en Hunquillo. Así que allí fuimos con mi hermana a pasar un verano y que fue realmente hermoso. Y, Rosa, ¿recordás algún momento de esa temporada en Hunquillo? Sí. Hacíamos rondas y cantábamos Y seguíamos y seguíamos y cantando y ahí aprendimos esas canciones en francés y tu abuelito alguna canción en húngaro. Y así, realmente fue una temporada hermosísima. Ya te digo, un abuelo muy contenedor y la abuela siempre en todo. Y ahora me voy a ocupar de averiguar de qué manera lo hizo. Gracias. Gracias.